Ha llegado un momento que todos esperan... Hoy tenemos un programa realmente que todos están esperando, tanto hombres y mujeres. Pero en este momento, recién llegada de Europa, vamos a presentar a la señora Mariana Nanis. ¡Guau! ¡Ah! ¡Susú! ¡Qué preciosa! ¡Qué preciosa! Pero, pero... ¡Qué bonita está, mamita, por favor! ¡Ay, qué belleza! ¿Te gusta mi vestido? ¡Difino, me encanta y de atrás también! Lástima los micrófonos, pero... Los micrófonos sí nos hacen... Yo acá tengo como una cosa también... Nos hacen más gordos los micrófonos. Sí, pero qué vamos a hacer. Mariana, ¿llegaste ayer, no? Llegué ayer. Ayer, recién fresquita. ¿Dónde estabas? Alexander, estamos en Madrid con Alexander y a mi hijo, y él se tomó un avión de aerolíneas y yo me tomé otro de Europe para venir a verte. Mi amor, yo te agradezco muchísimo, Mariana, porque todo el mundo te está buscando. Cuando decís Alexander, no precisás decir mi hijo, es famosísimo acá. ¿Alexander y Charlotte? Pero es mi hijito. ¿Es tu nenito? Es mi nenito. Bueno. Los dos, bueno, Alexander y Charlotte, los mellizos. Sí, son mellizos. Son mis hijitos. Y Axel también, mi hijito. Pero Axel tiene un perfil bajísimo porque no lo conocemos. No, no. El pintor, pinta fabulosa. Fabulosa, fabuloso, ¿no? Sí, pinta muy bien. Yo lo sé, todo el mundo me lo dice, todo el mundo. Sí. Bueno, llegaste en un momento con un lío espantoso, personal. ¿Están divorciados o no están divorciados con Claudio? No, mirá, yo te cuento. Yo no estoy divorciada con mi marido. O sea, Claudio Canija sigue siendo mi marido. Le guste a quien le guste y le pese a quien le pese. Todavía no me divorcié. Pero yo vine a salvar a mi marido de prostitución y drogadicción. O sea, lo vine a salvar otra vez más en mi vida. Lo he salvado muchas veces en mi vida. ¿Lo salvaste muchas veces? Sí, muchas veces. Muchas, 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 muchas. Pero qué desgracia. Siempre, siempre como trataba de protegerlo, de sacar gente del entorno, mala gente. Sí. Y lo lograbas, que lo sacabas del entorno. Pero tampoco llega un momento que no podés, ¿entendés? O sea, es mucho, como mucha gente, mucha gente mala alrededor. Lógico. O sea, mal. Sí, 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 sí. ¿Y ahora vos crees que está pasando por un momento así? Ahora está pasando por un momento que están aprovechando de él. ¿Vos decís? Por el problema que tiene. Él tiene un problema. Entonces, como tiene un problema, obviamente... De adicción, ese problema. Sí, señora. Ay, qué desgracia. Entonces, están aprovechando de él. ¿Vos decís, pero en qué sentido? O sea, están aprovechando de mi marido. Sí. O sea, que es el padre de mis hijos. Sí. Yo vine acá a ayudarlo. Y él... Por eso me tomé un avión. Si no, no me tomo un avión. Pero, oíme, Mariana, ¿pensás que se va a dejar ayudar? Yo pienso que sí. Si es inteligente, se va a dejar ayudar. Otras veces se dejó ayudar. Otras veces se dejó ayudar, sí. Pero acá hay una... Yo lo ayudé muchas veces, ¿entendés? O sea, siempre estuve al lado de él, siempre lo apoyé, nunca lo engañé, siempre estuve ahí fiel como si fuese una estúpida, porque obviamente parezco una estúpida, siendo fiel como fui. No, porque no, porque del otro lado no hay retribución de fidelidad. Y cuando vos te casás con alguien tenés un compromiso. Entonces, si vos no querés, si vos querés hacer tu vida, separate y dejá a tu mujer libre, ¿entendés? Para que esté con quien quiera. Pero él dice... Porque yo no me veo tan mal, ¿viste? Como para no estar con nadie. Estás divina. Pero yo te digo una cosa. Él dice que están separados hace varios años. En realidad no estamos separados hace varios años, porque en realidad estaría separada del primer día que estuve con mi marido. Porque ellos juegan al fútbol y está un año acá, otro año allá, vas a un lugar, vas a otro lugar y había veces que no lo veía mi marido durante siete, ocho meses. Claro, claro. Entonces, o sea, ¿qué me estás contando? Bueno, es peligroso. Escuchame, yo estuve con mi marido el año pasado en el Hotel Alviar, durante veintipico de días. Y están diciendo otra cosa. Están diciendo que yo no estoy con mi marido hace un montón, entonces que vayan a pedir las cámaras del Alviar, que pidan el de ese registro. Me vio desde el mozo hasta que me trae el capuchino a la mañana. Sí. Y me fui del Faena porque está lleno de trolas. Entonces dije, no podemos estar acá, vayámonos. Y nos fuimos. Y dijo, bueno, ok, dale, nos vamos. Y nos fuimos. Pero tienen departamentos ustedes. Sí, ahí viven mis hijos. Ah, viven tú. Y él también, ¿no? Y él también vive en el Faena, sí. O sea, creo que tienen dos departamentos ahí. No, en realidad compró cuatro departamentos en Pozo. Cuando lo construyeron. Cuando lo construyeron. Pero yo no sabía nada que habían comprado los cuatro departamentos en Pozo. Tampoco te lo dijo. No, no me dijo nada. No me dijo. Porque lo tiene a nombre seguro de sociedades. Claro, no me dijo nada y yo me enteré por otra persona. En esa época era el manager de él. Me enteré por esa persona. Estábamos cenando y yo me enteré por esa persona que la había comprado cuatro departamentos en Pozo. Porque él hace cosas y no me dice nada. O sea, nunca yo vi en mi vida un contrato de mi marido. O sea, nunca en la vida me mostró un contrato. Mira, Mariana, hice este contrato. Jamás me lo mostró. O sea, en 30 años que estoy con mi marido jamás me mostró un contrato. Es raro, ¿no? Bueno, tampoco se lo habrás pedido porque si no te lo mostraba. Sí, o si iba, no sé, firmaba un contrato y nunca me decía, mirá el contrato que firmé. Claro, no participaba. No, o sea, como si fuese una mierda yo. O sea, ahí, no. No. O sea, cuando vos tenés una mujer, o sea, le decís, mirá, firmé este contrato, ¿qué te parece? Mirá, me van a pagar tanto. No, nada. Yo no sabía nunca nada. Ni cuánto ganaba, ni nada. Nada, absolutamente nada. 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 Pero es una cosa, bueno, vivían muy bien. Y es el lío que hay con la Casa de Marbella que se debe en 500.000 euros de alquiler. El lío de la Casa de Marbella en realidad lo tiene que solucionar él. Porque ¿quién es el jefe de la familia? Un hombre. ¿Quién tiene que solucionar las cosas en una familia? Un hombre. No la mujer, ¿no? No, claro. Por supuesto. O sea, si yo no trabajo. Claro. O sea, ¿qué voy a solucionar? El que tiene entrada de dinero es él. O sea, yo no puedo solucionar los líos si no tengo una entrada de dinero y no trabajo. Obvio. Oíme, pero... Aparte, estuve 30 años, o sea, al lado de él y nunca trabajé. O sea, si nunca trabajé es porque estuve al lado de él. Hice el trabajo de estar al lado de él. Obvio. Por algo llegó a donde llegó. Si no, no hubiese llegado ni a un año de trabajar, ¿entendés? Porque yo lo cuidé toda la vida. Toda la vida cuidándolo. Toda la vida cuidándolo. En todo, en la comida, en... Lo cuidaba como si fuese mi hijo, o sea, un hijo más. Sí, lo amaba. Se amaban muchísimo, por supuesto, supongo. Porque si no, no lo hubieras hecho tampoco, ¿no? Y si no, no me tomo un avión ahora. O sea, si no, no me tomo un avión para rescatar al par de mis hijos. Pero vos qué crees que vas a ir al par... O sea, me tomo un avión para rescatar al par de mis hijos y aparte para ver mi patrimonio. O sea, que es el patrimonio familiar. O sea, yo no sé dónde está el patrimonio familiar. ¿Estás escuchando? Sí, el patrimonio yo lo tengo acá. ¿El patrimonio vos lo tenés y yo no lo tengo? No, era... Qué bueno, se sabe que vos lo tenés y yo no. Yo los... ¿Dónde están? Acá. Cuatro departamentos en el Faena, dos en Miami, valuados en seis millones de dólares. ¿Qué más? Nada más. Qué caro, los valuaron muy caros, me parece ser bien. A mí también, pero no importa. No sé quién los valuó. Claro, obvio. Los he valuado, no sé, un ciego. Pero no importa. Pero oíme, y eso sabías, ¿es esto un patrimonio o no? Sí, pero bueno, pero yo vi un solo departamento, los otros tres no los vi. No sé ni dónde están ni qué número de departamentos son. ¿En Miami? No, en el Faena. En el Faena. Sí. Ah, bueno, vas abajo a la conserjería y le preguntás. Yo solamente tengo un departamento en el Faena, o sea que viven mis hijos. Sí. Solamente uno. Bueno, pero... Los demás no sé dónde están, no tengo la menor idea de dónde están. Bueno, debes ir en el piso de arriba. Vas y le golpeás y le decís... Vine a rescatarte. Vine a rescatarte. A ver cómo reacciona. Obviamente. Vine a rescatarlo porque él tiene un entorno que es muy malo. Tiene un entorno que es malo y que están aprovechando de él porque tiene un problema. Nada más. No, pero lo terrible es que lo tenga hace mucho tiempo, ¿no? Sí, lo tiene hace bastante tiempo. Pero bueno, yo siempre traté de ayudarlo. Cuando jugaba también lo tenía. Siempre lo ayudé. Siempre lo ayudé. No sé, fíjate. A ver, si lo tenía o no lo tenía. ¿Eh? Fíjate si lo tenía o no lo tenía. No, 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 acá tengo otra cosa. Acá tengo un tuit que él escribió hoy, que te lo voy a mandar, ya lo habrás leído. Sí, cosa como que me parece muy mal eso. O sea, porque yo siempre lo cuido, hasta a milanesas le hago. O sea, yo le cocino a él y le cocino a mis hijos. No siempre. Y cuando no le gusta la comida que le hago, le digo, bueno, vamos a comer afuera. Si no te gusta la comida. Y van, se van o comen. Sí, nos vamos a comer afuera y todo. No le gusta la comida. No, no, dice, yo no como fritos. Le hago milanesas y me dice, esa porquería hiciste, yo no como milanesas. Pero al horno haces el... O sea, pero no, pero igual, o sea, a mí no me gusta cocinar. Claro. Como que me das color de la comida. Sí. Y lo hago, ¿entendés? Porque obviamente, si estás al lado de alguien y lo querés, le haces la comida, ¿no? Sí, claro. Entonces, después como que lo que estás haciendo es toda una mierda. Sí. A él no le gustaba nada. No sé qué estará comiendo ahora. ¿Y qué es? ¿Dónde? No. Si la comida mía es una mierda. No, que tiene que comer en un restaurante. O sea, si mi comida es una mierda, ¿qué come? No sé. ¿Eh? No sé. Aparte, yo me pongo una ropa para cocinar, ¿entendés? Y después me la saco porque como... El olor a comida. Y vos no podés estar en una mesa, ¿entendés? Que acabaste de cocinar con la misma ropa. Claro. Como que no. Claro. O sea, que vos te fijabas en todo eso que es... Obviamente. Como una princesa atendiendo a tu príncipe. Y él, esa adicción, desgraciadamente... Se convirtió en rana, el príncipe. Se convirtió en rana. Se nos convirtió en rana. Esa adicción que tiene, vos creés que, por ejemplo, puede poner violento a veces, no sé, ¿alguna vez fue violento con vos? Sí, varias veces fue violento conmigo. No una vez, varias. Varias veces fue violento conmigo. O sea, ponía, estamos en el Faena. Bueno, situación una, te cuento una. Estamos en el Faena. Y dice, voy a hacer... Siempre salía, o sea, hace como tres años que el tipo tiene un socio y como representante. Que ahí empezó toda la hecatombe de esto. Ah. ¿Ok? Entonces lo empezaba a llevar de viaje solo, de viaje solo, de viaje solo, de viaje solo. A mí no me llevaba a ningún lado. Me tenía como si fuese un nada, como un mueble de la casa. No le importaba nada. Y se iba de viaje solo y de viaje solo. Me voy a tal lugar. No, vos no venís. ¿Cómo? Si dijimos que íbamos a ir a China. No, no, vos no venís. Me vas a molestar. O sea, yo pasé para ser como una molestia para él. ¿Entendés? Porque le molestaba. Claro, si tenés un socio y un amigo que se va de joda todo el día con vos y se va a un puta, pepe, 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 ¿entendés? Es normal que le moleste a la mujer, ¿no? Claro, lógico. Porque la mujer no toma drogas, no toma alcohol, no sale de noche y respeta. Entonces es una mujer que molesta. A un enfermo, ¿qué le gusta? Una puta drogadicta. No le gusta una mujer que respete. Sí. ¿Entendés? No le gusta una mujer que respete, que no tome alcohol, que no tome drogas y que no salga de noche. Pero vos decís que la que sale ahora es drogadicta. Y no sé, la que sale ahora es una puta. O sea, es una prostituta drogadicta. Estamos hablando de una prostituta drogadicta. Si no, mi marido no estaría en las condiciones que está en este momento. No estaría en las condiciones que está en este momento. Pero es que vos sabés que están malas condiciones, o sea... Está en malas condiciones. Está en malas condiciones porque yo lo vine a rescatarlo. ¿Por quién te enteraste, Marico? Yo lo vine a rescatar, por toda la gente que habla. ¿Y qué vas a hacer para rescatarlo? Lo voy a rescatar. Lo voy a sacar del entorno que tiene. El entorno que tiene es muy malo. Pero ¿qué es? El entorno que tiene es un desastre. ¿Vos hablás del tipo que lo lleva por el mundo? El que lo lleva por el mundo. ¿Pero él de qué trabaja ahora? El que lo lleva... ¿Él de qué trabaja? Y no sé, él hace negocios con Adidas en Brasil, la propaganda de Brahma, hace 250.000 negocios que yo no me entero. Porque en este momento no sé dónde está mi marido. ¿Está en Buenos Aires? No, sí, pero no sé, no estaba en Brasil, supuestamente. ¿Estaba en Brasil? Estaba en Brasil, sí. Ah, no sabía. Estaba en Brasil. Ah, ah. Estaba en Brasil en aviones privados, con la prostituta. Y a mí no me manda plata para darle de comer a mis perros. ¿Te gustó esa, Susana? Pero ¿y por qué? No entiendo, realmente no lo entiendo. No, en realidad yo tampoco lo entiendo. Porque siempre fue... O sea, en realidad pienso que ni él se entiende. Fue el cumpleaños de sus hijos y no le regaló a sus hijos ni un perfume. O sea, fue el cumpleaños de mis mellizos, que son sus hijos, y no le regaló a mis hijos un perfume, que son sus hijos. Y después tenés una prostituta que cuelga todo en Instagram, ¿entendés? Que cuelga, me compré la cartelita de Witton. O sea, no te compras ni Hermes, hermana, no llegás ni al tobillo. Claro. Ahora, por ejemplo... O sea, le compras a una prostituta y no le compras a tus hijos. Bueno, ¿y qué vas a hacer ahora? O sea, es la plata de la familia, se está patinando la plata de la familia. Pero eso es la primera vez que es infiel. O sea, se está gastando la plata de la familia. Y es la plata de mis hijos y mi plata. Por eso yo vine, ¿entendés? A preservar el patrimonio familiar. Porque mañana no nos quedamos todos sin plata. Sí, sí, sí. ¿Cómo hacemos? Pero siempre, yo creo que fue muy generoso con vos. Viste que siempre te compraste cosas maravillosas. Yo no creo que sea muy generoso conmigo. Yo pienso que, o sea, yo soy una mujer que tengo muy buen gusto. Sé comprar, porque sé comprar. Porque a mí no me da un millón de dólares por año para que me vaya a comprar, ¿entendés? Ropa. Yo sé comprar, sé combinar muy bien la ropa. Y, obviamente, me lo pongo yo y me queda divino. Y se lo pongo una chirusa prostituta y le queda horrendo, ¿entendés? Sí. Es así. Sí, bueno. O sea, como que vos te pones un vestido. Estás divina y sos Susana Jiménez. Claro, sí, sí. O sea, yo me pongo un vestido y soy Mariananda, ni cada uno tiene su estilo. Vos tenés tu estilo. Y ninguna chirusa te va a venir a imitar, ¿no? Porque tenemos estilo, estilo. O sea, nosotros tenemos estilo. Sí, sí. Y tenemos un nombre. Las demás no tienen ni nombre ni estilo. Claro. ¿Te gustó Susana? Sí, sos un personaje increíble. Ahora, me parece increíble con el carácter que vos tenés que le hayas permitido al pájaro que haga tantas cosas. O sea, que se vaya solo, que viaje solo, que sea infiel, que sea violento. Pero escuchame una cosa. ¿Cómo vas a hacer para...? Un tipo te dice, me voy de viaje y vos no venís. ¿Y vos qué vas a hacer? ¿Vas? No, te quedás ahí en la casa y le decís, bueno, ok, me quedo. Pero, no sé. Y se va igual y no le importa nada y se va. ¿Y nunca pensaste en dejarlo, en divorciarte, en mandarlo al diablo? En realidad, si me quedé en mi casa fue porque lo quería mucho, ¿entendés? Claro. Por eso me quedé en mi casa. O sea, siempre yo trato de preservar la familia. Siempre trato de proteger a mi familia. Si no, que te digan mis hijos que yo no protejo a la familia. Siempre lo protegí a él. Por eso él hizo una carrera como la hizo. Si no, no lo hubiese hecho. Jamás hubiese hecho una carrera mi marido solo. Pero, jamás. ¿Vos sentiste que fue, que lo apoyaste, que lo salvaste de muchas cosas? De muchas cosas. ¿Él habla con los chicos ahora? Con Alexander no, no habla. ¿No? ¿Y con Charlotte? Con Charlotte, sí. Ah. Pero con Alexander no. ¿Por qué? ¿Alexander no está contento? No, Alexander no. Dijo que no habla más. ¿Ah, que no habla más? No quiere hablar más con su padre, no. Upa. Está muy cerca a tuyo, está a tu favor, por supuesto. Y mirá, si Alexander hubiese visto a su madre con un macho, ¿entendés? Paseándose por el Hotel Faena y que todo el Hotel Faena sabe que su madre tiene un macho. O sea, no es esa situación. Fue la situación que él creó. O sea, él llegó a esto. No yo. Yo siempre protegí a mi familia, cuidé a mi familia, cuidé a mi marido. Lo interné varias veces por drogadicción, ¿entendés? ¿Varias veces dónde? Sí, dos veces lo interné. ¿En Europa? Dos en Europa. Dos. Dos veces lo interné. Una vez escapó. Tengo testigos que lo fueron a llevar, que lo ha venido a visitar con su familia, que es un amigo de familia, ¿entendés? Y otra vez lo interné porque le dije, mirá, o te internás o me divorcio, porque yo no puedo seguir así. ¿Y lo internaste en España, en Marbella? Y aceptó, y aceptó y dijo, bueno, ok, me interno. No, lo interné cerca de Madrid, era cerca de Madrid. Y aceptó, y aceptó y se internó. ¿Y cuánto estuvo? Yo no miento. Mirá, acá tengo todos los papeles. ¿Lo querés ver a los papeles, Susana? No, yo te creo. ¿Para que veas que yo me viento? No, ahí está, mirá. No, míralo. Ahí lo tenés. No, mostralo. Instituto, sí, para que lo lea. Mostralo. Clima fácil. De 52 años, o sea, que ya hace poco que lo interné. No, 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 mirá, fíjate, no, fíjate lo que dice. O sea, ¿de qué fecha? ¿Qué fecha es tu? Instituto Espiral, Centro Terapérico, el 15 de enero de 2008. Ah, cierto. Bueno. Para realizar programas de rehabilitación, realización, consumo de sustancias psicoactivas de predominio cocaína, causando el alta el 29 de febrero. Año bisiesto salió el 29 de febrero. Increíble. Y yo fui al notario, ¿ok? Y está hecho con un acta notarial, o sea, certifican la firma de la mujer que lo firmó. Sí. ¿La ves? Pero claro, ¿eh? Para realizar programas, Teresa Carrajo Prieto. Sí, ok. Sí, no, no, la Clinic Instituto Espiral. Bueno, y atrás lo hice sellar por la haya. O sea, que sirve, no, la parte de la otra, la última página. ¿Esta? La otra. ¿La haya? Sí. Ah, acá. Ahí está, tiene el sello de la haya, sí, de todas partes del mundo. Todas partes del mundo donde tengan el haya, el sello de la haya, obviamente. Sí, notarios y sellos de la haya y, bueno, la verdad que es impresionante. Bueno, y la segunda vez, cuando él quiso así, voy, 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 me interno, ¿salió curado, salió bien o cómo? Supuestamente él estaba súper curado y estaba bárbaro, pero bueno, yo qué sé, después, como que no, no estaba curado. Porque si vos tenés a tu mujer y vos querés a tu familia, estás al lado de tu familia. No te vas tanto tiempo de viaje solo y dejás a tu mujer como si fuese un mueble. Pero eso es lo que no entiendo por qué lo soportaste. Ya sé que lo amás y cuando uno ama... No, 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 que lo amaba. O sea, nadie puede amar a otra persona si le hace todos los desastres que ha hecho esta persona. O sea, es muy desprolijo. O sea, no se hace eso en la vida. Si vos tenés una persona que te respeta, ¿entendés? Respetala. Y si no, déjala libre para que vaya a ser su pareja con quien quiera y haga su vida con otra persona. Porque yo tengo derecho de ser feliz también. Por supuesto. No puedo estar todo el tiempo, ¿entendés? Cuidando a una persona. No puedo, no puedo, no puedo rescatarlo siempre en mi vida. ¿Y él le dijo a Charlotte que quería volver con vos? ¿Es verdad? En realidad habría que preguntar a Charlotte. Según Charlotte, sí. Ah, bueno. Pero bueno, o sea, el hombre se tiene que internar. Yo lo vine a rescatar, o sea, lo vine acá a rescatar para que el hijo se cure. Mariana, nadie puede amar a alguien. Upa. Pero esos son golpes, Mariana. Sí, obvio. No me digas que también te pegó porque me muero. Pero ¿cómo puede ser? Situación. ¿Te cuento situación? Sí. Situación de pegarte. Situación de pegarte es que se iba con esta persona que es supuestamente manager y que no lo voy a nombrar, y socio de él. Entonces, me voy a comer, me voy a cenar a las nueve de la noche. Bueno, ok, te acompaño. Yo en el Faena. Sí. Te acompaño. No, 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 vos no venís, vos te quedás acá. ¿Cómo? ¿Por qué me voy a quedar acá? No, no, te quedás acá porque me vas a molestar. ¿Cómo te voy a molestar? No, no, porque aparte mujeres no van. Te quedás acá. Yo no voy a quedar como un boludo llevándote a vos y ningún hombre lleva a la mujer. Bueno, ok, está bien, me quedo acá. Me digo, bueno, entonces pediré room service, pido un room service para no comer abajo sola en un restaurante. Soy una tipa que soy conocida, no voy a comer a sola ahí como la una. Claro, no, es tristísimo, no. Entonces, digo, me quedo acá, room service, pido room service. Me pido room service como algo, me miro una película, me quedo dormida. Me despierto, me miro, veo el reloj, se fue a las nueve de la noche. Veo el reloj, otra película, tres películas me comí. O sea, miré una película, segunda película, tercera película. Él nunca apareció. Cuatro y media de la mañana, aparece. Ok, aparece cuatro y media de la mañana. Le digo, ¿qué hora es? Obviamente, aparece, viste cómo son, ¿no? Aparece en cuatro y media de la mañana, no quieren hacer ruido. Bueno, no importa. Aparece en cuatro y media de la mañana. Y le digo, ¿cómo? Son las cuatro y media de la mañana. Claro, yo miro el televisor que tengo enfrente de mi cama y digo, dice cuatro y media de la mañana. Le digo, son las cuatro y media de la mañana, no son las dos de la mañana. O sea, ¿por qué venís a las cuatro y media de la mañana si te fuiste a las nueve de la noche? Me miré una película, me desperté, otra película me desperté, otra película me desperté. Yo no vine acá a Argentina a ver cómo vos salís y yo me quedo acá como un imbécil. No funciona esto así. O sea, y se lo decía llorando. Porque para estar así y ver esto, me voy a Marbella a mi casa. Bueno. Y ahí reaccionó mal. El tipo, les pegaba las paredes. Vos no sos nadie para decirme a qué hora tengo que volver. Yo vuelvo a la hora que quiero. Vos no sos nadie, ¿me entendiste? No sos nadie. Le digo, bueno, mirá, si yo no soy nadie, me doy media vuelta, le digo, no discuto más con vos y me voy a la habitación. Me doy media vuelta, me voy a la habitación, me siento en la cama, hago una revista. Vogue, empiezo a mirar la revista. Viene, se me pone al lado. Hija de puta, te voy a matar. Trompada la revista, la revista sale volando. Me empezó a tirar trompadas a la cara y yo haciéndome así. Trompada acá, trompada acá. Tengo fotos de los golpes. Trompada a todos lados, te voy a matar. Entonces me levanto como puedo, porque obviamente estás en la cama y viene un tipo que te dice, te voy a matar, hija de puta, y te empieza a pegar. ¿Qué haces? Te levantás, obviamente, como podés. Obvio. Me levanto como puedo. Obviamente estaba toda golpeada, porque hacía así, porque me quería romper la cara. Pero si ahí la foto tenías el... Pero tenía acá también. Sí, ya sé, pero la cara es lo más importante. Entonces me levanto y me voy al living, porque él me da vuelta y después se va. Me voy al living y le digo, pero ¿por qué me pegás? No me pegás a mí, ¿entendés? Porque yo no te hago nada. Encima que tengo que aguantarte tres veces, tres películas que me tengo que comer acá, y vos te vas y te vas a las nueve de la noche y volvés a las cuatro y media de la mañana y encima me venís a cagar a trompadas a mí. No funciona esto así. Callate vos, callate vos. Le digo, no, no me callo nada. Voy a llamar a la policía. Te voy a llamar a la policía para que te metan preso, porque vos a mí me pegaste. Y no se le pegue a una mujer. ¿Qué me van a meter preso a mí? ¿Sabés cuánto duro yo en la cárcel? Duro dos minutos. Soy amigo de Angelisi. Soy amigo del presidente. Soy amigo del jefe de la policía. Dos minutos duro en la cárcel. Y ¿sabés qué te va a pasar? Me dice, cuando salgo de la cárcel, tu cabeza va a rodar. Ay, Dios mío. ¿Y no hiciste la denuncia? ¿Y qué querés? ¿Que me manden a matar? No, no te mandan a matar. Es todo bla, bla, bla. Claro, y si sale, la sacan en dos minutos porque él tiene todos los amigos. Puede ser, pero... Me caga a trompadas. Lo sacan en dos minutos porque él tiene todos los amigos y después vuelve y me caga a trompadas peor. ¿No? No creo que te... No. No sé, pero si lo hace la denuncia, él es un tipo que no puede soportar una denuncia muy famoso. Pero si lo sacan en dos minutos, me dio toda la lista de amigos que tenía. Pero no importa, Mariana, pero queda sentado lo que te hizo ahí y más teniendo fotos. No, no, porque si tiene gente que es conocida no queda sentado nada. No queda sentada nada. Pero vos tenés un abogado. Si tiene gente que es conocida. No queda sentado si tiene gente que es conocida. ¿Vos creés? Sí. Y mirá el caso Simpson. ¿Qué pasó? O J. Simpson. Sí, la mujer llamaba siempre, la rubia llamaba siempre a la policía porque el tipo la cagaba palos y la policía no iba porque era amigo de O.J. Simpson porque era... Sí, yo sé, sí, sí, yo sé. Y bueno, y la terminó matando. Ay, qué horror. Bueno, sí. Pero bueno, él estaba cuando se ponía así violento, estaba con, vos creés, con cocaína encima. O sea, ¿qué me querés decir? ¿Que es una justificación que me caiga trompada porque estaba drogada? No, no, es una pregunta, mi amor, no. Es que a veces la gente se pone más violenta con esa droga. Y no sé, mirá, no sé cómo estaba, pero el tipo estaba sacado. O sea, no soportaba que yo le diga que uno podía volver a las cuatro y media de la mañana, que yo no era nadie para decirle... Pero ¿cuántas veces te lo hizo? Por ejemplo, en Marbella que vivieron tantos años juntos. ¿También? En Marbella me hizo de todo. En Marbella me hizo de todo. Si yo lo tuve que internar en Marbella. De una vez se escapó, de otra clínica se escapó, que quedaba por Granada, se escapó. Dijo que me venga a buscar el mecánico de Alexander y lo fue a buscar el mecánico de Alexander y se escapó. O sea, no tiene control. O sea, nunca tuvo control. O sea, no sean todos hipócritas, ¿entendés? O sea, o ustedes tienen mala memoria. En Verona la allanaron la casa. ¿Ah, sí? En Verona la allanaron la casa. No sabía eso. Sí, cuando yo lo conocí, yo no estaba, estaba en Buenos Aires, a él la allanaron la casa. Le dieron vuelta a toda la casa. Y obvio, por esos problemas se salió de un diario de Italia. Y no le encontraron nada. No le encontraron nada. No sé qué le encontraron ni qué no le encontraron, pero la allanaron a la casa. Y después en la Roma tuvo un contrato antidoping. ¿Y? Y nada, la familia decía que la culpa es de ella porque lo deja solo. Yo me fui con una panza así a tener mis mellizos argentinas. O sea, ¿cómo puede ser? O sea, ¿yo lo dejo solo y tiene que drogarse? No, hermano, no. No, no, no. No, no, no. No, él tiene un problema de años. Evidentemente. Y cada vez está peor, aparte del entorno que tiene, es una porquería, olvídate. Pero es que cada vez se pone peor. ¿Y pero qué hace una gente? Mirá, si vos tenés una adicción, ¿ok? Sí. Quieren hacer negocios con vos, ¿qué es lo más fácil? Tenerte todo el día drogado, ¿no? Sí. Tenerte todo el día drogado para controlarte todos los negocios. Te tiran una puta por la cara que te tiene todo el día drogado y también te controla. Es simple. Puede ser, sí, sí, puede ser. Ahora, la verdad que no le veo... ¿Él cuándo vuelve de Brasil? No tengo la menor idea. ¿Y cuándo puso este Twitter? No sé. ¿Lo puso desde qué país? ¿Lo leíste vos esto lo que dice acá? No, es que no me importa. O sea, yo lo ayudé toda su vida. A mí qué me importa lo que dice. No, no. Y esto no es ni de hoy ni de ayer. Por eso hemos llegado a lo que hemos llegado desde hace ya años. Sí, imagínate. Entonces, todas las veces que me hago trompadas, a ver, o sea, ¿de qué llego de años? Yo también tengo papeles, ¿entendés? Que he entrado a un hospital en Marbella, toda reventada de golpes. Y después mi abogado tiene otra denuncia, ¿entendés? Que eso parte para el juzgado. Yo me fui a un hospital público, porque no pude a un hospital privado, porque en el hospital privado como que no sirve eso, ¿entendés? Me fui a un hospital público. Claro. Bueno, en todos los hospitales creo que te piden... ¿Qué hice, entendés? Dice la fecha, dice mi nombre, por qué entro. Cuando vos vas y decís que te pegó tu marido, llaman a la policía directamente y llega la policía. Entonces, es un perito que te hace... Es que allá debe ser todavía peor que acá, porque acá muchas mujeres en esa situación hacen las denuncias y los hombres, ¿viste? Ahora recién está empezando a cambiar. Igual me parece, o sea, como muy bajo lo que hacen, ¿entendés? Porque un hombre, un hombre, primero un hombre, que sabe que viene su mujer a la República Argentina y que viene a rescatarlo, un hombre no se va a Brasil en avión privado con la prostituta. Se queda y enfrenta las cosas. Te das cuenta que es una persona que no puede enfrentar las cosas. ¿Por qué no puede enfrentar las cosas? Porque tiene miedos. Si no, lo enfrentaría las cosas. ¿Por qué no enfrentás? O sea, ¿por qué te tenés que escapar? No te escapes. Quedate acá, enfrentá el problema que tenés. ¿Por qué se fue a Brasil? O sea, yo no estoy arriba de un avión con un macho. Claro, claro. O sea, yo estoy en mi casa con mis hijos. Mi casa es en Marbella, la casa de él es en Marbella, porque tiene su familia en Marbella. Si a él le hubiese interesado estar con su familia, él se acerca a su familia, no se aleja de su familia. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Es verdad que una vez estuvo agresivo en un restaurante, que te pegó en un restaurante? Una vez estuve muy agresivo en un restaurante, pero en muchos restaurantes. Lo que pasa es que ese restaurante se dieron cuenta, pero sí. ¿Era en Europa, por supuesto? No, era acá. ¿Acá? Sí, en Marcelo. ¿En Marcelo? Yo me fui llorando del restaurante, sí. ¿El del Bearo o el de Puerto Madero? El de Puerto Madero. Ay, pero siempre está lleno, habría cientos de personas. Sí. Yo me fui al baño a llorar y después, porque me trataba como si fuese un perro, o sea, muy mal. Muy mal. No es agresión solamente física, es agresión, ¿entendés? Verbal también. Insultos, sí. Insultos. Insultos, descalificación, siempre lo mismo. Sí, sí, un desastre. Pero qué, pero... O sea, de repente salía y volvía y me decía, mirá lo que parecés, parecés una vieja anciana. Yo no parezco una vieja anciana. No, claro, no. No, mi amor, para nada, no. No, es ridículo eso. O sea, lo que soy yo, soy una buena mujer, una mujer que protege a la familia, una mujer que no se droga, una mujer que respeta, no pone cuernos, porque cuando está con un hombre, lo respeta, y no pone cuernos. Cosa de que no se encuentre ahora una mujer que no ponga cuernos. O sea, soy una gran mujer, si no te lo pueden... Y si él dice que no soy una gran mujer, bueno, lo lamento mucho que perdí 30 años de mi vida cuidando a un hombre. En el Twitter él no dice que no soy una gran mujer. No, no. Que no me sirvió de nada todo lo que hizo, todo lo que hice en mi vida. O sea, lo que me sirvió es criar bien a mis hijos, ¿ok? Y tratar de rescatarlo a él de todo el entorno. Yo no puedo ir contra todos los camellos que existen, que se le ponen alrededor, contra todas las prostitutas que se le ponen alrededor. No puedo, soy una persona, soy una mujer, no puedo. ¿Y alguna vez te castigó delante de los chicos? ¿Te pegó delante de los chicos? Yo qué sé, no sé. Siempre insultaba. Mal. Mal. Pero no se atrevió a pegar. Yo creo que si no los chicos... Sí, de repente te empuja. Yo qué sé, no sé, como que... No sé. Es difícil vivir con un adicto. Pero por supuesto... No podés vivir con un adicto. Te vuelve loca, aparte son muy manipuladores y muy mentirosos. Bueno, está bien, pero toda esta situación la tenés que terminar. Por vos, por tu salud mental, por tus hijos. Mirá, yo de salud mental estoy muy bien. O sea, el que está muy mal de salud mental es él. Porque el que necesita que lo internen por drogadicto es él. A mí nadie me tiene que internar por drogadicto. Si no, que le vayan a hacer una rhinoscopía, no sé cómo se llama. Rhinoscopía. Bueno, que le hagan una rhinoscopía a él. Que le hagan un análisis de sangre, que le saquen pelo y se fijen en qué condiciones está. Lo veo juez en 2 minutos de la interna. Está bien, pero vos, yo digo, aparte de eso, yo creo que vos tenés que terminar con esto por vos misma, por los chicos, por todo. Basta, lo tenés que sacar de tu vida. Yo vine acá a protegerlo, o sea, a sacarlo del entorno que tiene, a sacarlo de prostitución y drogadicción. Y a proteger mi dinero, porque también es mi dinero, es de la familia. No se lo puede estar reventando con una prostituta por todos lados. Es el dinero que hizo durante 30 años al lado mío. Y que me lo oculta, porque yo no sé dónde está el dinero. O sea, no es justo. Sí, bueno, eso es lo típico de los hombres. O sea, no podés ocultarle, entendés, a tu mujer todo el dinero que hiciste durante 30 años. O sea, es una locura. ¿Es una locura? No, no, por supuesto. O sea, mirá qué mal paga estoy. Una mujer fiel. Una mujer que cuida la familia. Una mujer que fue ejemplar madre de sus hijos. Una mujer que le ayudó toda su vida a que no se junte con prostitutas ni con gente que le dé droga ni nada. Pero, obvio, pero esto debe haber... O sea, él cuando jugaba ya pasaba esto. Obvio, obvio. Y si no, a ver, ¿por qué hizo el doping en la Roma? Claro, el doping. Contámelo, a ver. Y perdió, no sé, como 5 millones de dólares. O sea, ¿por qué hace su... ¿Le costó? ¿Por qué le costó 5 millones de dólares? Y porque el contrato que tenía era grosso. Entonces, ¿qué pasó? Obviamente, la Roma dijo... Le dejaron. La Roma dijo, no, lo tenemos parado, no te vamos a pagar más. Entonces, obviamente que vos perdés dinero. Obviamente. Qué horror, qué contrato increíble. Bueno. No, no, ya sé, ya sé. Pero pasa que debe ser tan difícil salir de eso. Él no quiere salir, por lo visto. Mirá, si él hubiese querido salir, se acerca a la casa de Marbella. ¿Entendés? Está conmigo, que soy su mujer, que sabe que yo lo ayudé toda su puta vida. Y no está por ahí puteando con prostitutas que lo tienen todo el día drogado para que no sepan ni dónde está parado. Y para que se aprovechan de él, porque todos se aprovechan de él. Bueno, ustedes se casaron en Argentina, ¿no? En Argentina. En el entorno de él se aprovecha de él. La prostituta se aprovecha de él. Cuanto más drogado lo tenés, más cosas le sacás. Es el negocio de ella, ¿no? ¿Qué negocio es? Sí, la verdad que sí. No sé cómo será. Pero yo digo, vos te casaste en Argentina. Yo me casé en Argentina, sí. Bueno, tenés que iniciar el juicio de divorcio. Para zafar y que por ley te tiene que dar la mitad. Por ley me tiene que dar la mitad de todo. Sí, obviamente. Pero primero, ¿entendés? Lo voy a agarrar y lo voy a rescatar de todo el entorno de mierda que tiene. Yo lo veo mal, Mariana, que ahora lo puedas rescatar. Lo veo que está como muy, no sé, opino yo por ahí, no tengo por qué hablar estas cosas, pero lo veo como muy entusiasmo, no sé, muy libre, muy, no sé qué le pasa. Yo no lo conozco. En realidad eres siempre libre, en realidad debes de ver muy drogado. Porque una persona que hace las cosas que hace delante de sus hijos y que no respeta a su familia, me parece que no está bien. No, ya sé, ya sé, ya sé. ¿Entendés? ¿Qué es eso que me decís? ¿Qué pasa con tu amigo Mauricio? ¿Quién es Mauricio? ¿Qué pasó con mi amigo Mauricio? Mi amigo Mauricio es un amigo de la familia, que estuvo en mi casa viviendo durante seis meses y él vio cómo me trata, él vio cómo me denigra, él vio todo en mi casa. Porque estuvo seis meses viviendo en mi casa. Marbella. Porque la mujer lo había echado de su casa en una Navidad. Entonces yo le pedí a mi marido si lo podía rescatar y él dijo que sí, que lo iba a rescatar. Y lo fue a rescatar, lo fue a buscar y vino a la casa y pasó Navidad con nosotros. Y él estuvo viviendo seis meses en mi casa y él vio todo, todo, todos los maltratos y todos los desastres. Entonces los vio Mauricio. Y Mauricio lo llevó a la clínica de Granada dos veces. Cuando se tuvo que ir a internar, lo llevó Mauricio. Y él es tan bueno, tan bueno, que le terminó cogiendo a la mujer a Mauricio. Se terminó acostando con su amigo que lo llevó a internarlo. Qué increíble. O sea, también de la cabeza no podés estar, ¿no? No, no, me parece que es una máquina el pájaro, no sé qué le pasa. No creo que sea una máquina. No sé qué decirte. No creo que sea una máquina. Si no, pregúntale a Godoy si es una máquina. ¿Qué Godoy? Godoy, no sé, una tal Godoy, no sé qué dijo. Sí. Sí, algo dijo. Ah, Mora Godoy. Sí, sí. ¿Qué pasó con Mora Godoy? No sé, Mora dijo que no era una tal máquina. ¿Eh? Ah, bueno, no vamos a decir eso porque... No, yo no sabía. Sí, pero bueno, yo tampoco sabía. Perdóname, yo no sabía que había pasado con Mora Godoy. Y yo digo, ¿quién es Godoy? Y Mora es una bailarina de tangos fabulosos. Bueno, sí. Sí, de acá, pero daba vuelta al mundo, ¿eh? Y entonces dije, bueno, entonces no, es peor de lo que yo pienso. Pero que salió con Mora Godoy, no. Y no sé si salió con Mora Godoy, pero Mora nos lo dejó muy bien parado. Yo soy una bestia que a veces no veo los programas de Chimentos. Bueno, no sé. ¿Qué pasaba cuando iba a buscar a los chicos al colegio? ¿Qué pasaba? ¿La gente se le tiraba encima como loco? No, 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 es otra situación. Iba a buscar a los chicos al colegio, mis hijos iban al colegio Swans. Y él pasaba a buscar a mis hijos al colegio, al Swans. Teníamos un Jaguar S-Type. Y después iban a buscar a la amiga de Charlotte, a Lisa, que es amiga de Charlotte, Alexander y Axel. Le iban a buscar a Lisa al otro colegio, a la LOA. ¿Y qué pasaba? Pasaba que él dejaba cuatro menores, tres que son sus hijos y una nena que no era su hija, adentro del auto encerrados, porque los dejaban un puticlub, encerrados adentro del auto. Marbella tiene puticlub, abre portón, entra auto, jardín. Él entra al puticlub y le decía a los chicos, no se bajen del auto, ¿eh? No se bajen del auto que hay un perro malo que los va a morder, hay un pitbull. No se bajen del auto. Eran muy chiquitos. Ok, tenían 12, 13 años y los dejaba... ¿Y qué es el puticlub? Y los dejaba, es una casa de putas. ¿Se llama así? Se llama, sí, no, se llama Casa Masa, los dejaban Casa Masa. Ah, Casa Masa. Entonces dejaba cuatro menores adentro, tres hijos de él, más una menor que no es hija de él, adentro de un auto y él entraba al puticlub y le decía a los hijos que iba a buscar unos papeles y nunca volvía con los papeles. Entonces yo me enteré porque un día Lisa se queda a dormir en la casa y me dice, íbamos en taxi, íbamos a Puerto Banos. Bueno, Claudio no está, no sé dónde está, vamos, llamamos un taxi, llamamos un taxi, nos vamos a Puerto Banos en taxi, yo con Lisa y Charlotte y Alexander y Axel. Entonces nos vamos y ¿qué pasa? Lisa dice, ¿ves Mariana, ves? Mirá, mirá, es ahí donde Claudio nos deja encerrados en el auto, es ahí, es ahí donde nos deja encerrados en el auto. ¿Qué señaló? Ese es el lugar, le digo, ¿pero qué lugar es ese? ¿Cómo nos deja encerrados en el auto? Me dice, sí, nos deja encerrados en el auto, dice que hay un perro malo y nosotros no te podemos llamar porque no tenemos teléfono y nos deja horas encerrados en el auto, dice que va a buscar unos papeles y eso es un puticlub, se llama Casa Masa y ahí me enteré por Lisa. Ay, qué impresionante. Entonces, después, él dice que él quiere proteger a la familia, que él quiere proteger a sus hijos. ¿Vos querés proteger a sus hijos cuando los dejas encerrados, menores, tres menores que son tus hijos y una menor que no es tu hija, encerrados en un auto y te vas al puticlub? No sé, te digo la verdad que estoy anonadada, no sé qué decirte, quisiera, no sé, yo lo único que te puedo decir como consejo de amiga es, separate, María, no podés sufrir así, no podés sufrir así. Sí, y la ley te va a defender porque si, mirá, yo le tuve que dar a uno que me separé, imagínate, no te la va a dar a vos. Sí, obvio. Por favor, lo único que falta. No, la ley te va a defender, ahora la mujer está mucho más empoderada, es la palabra de moda ahora que las mujeres tenemos más poder. Pero la verdad que lo vas a... ¿Te parece que tenemos poder? Sí. ¿Sí, te parece? Sí, con la ley sí, yo sé que él es famoso y debe ser adorado por los fans y todo lo demás, pero vos también y todas las mujeres te van a apoyar y un buen abogado. Sí, obviamente. Pero imagínate, después de lo que mostrás cosas y después de lo que decís, también te va a ayudar, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Te hizo perder un embarazo? Sí. ¿Cómo te hizo perder un embarazo? Ay, yo lo mato, yo no, no, antes justo que... Sí, también. Me empujó contra un auto porque yo no lo dejé entrar a la casa y venía todo como todo nervioso y le dije, acá sí no entrás, esta casa se respeta porque yo tengo tres hijos menores, dos señoras que están en mi casa limpiando la casa, dos empleadas y yo no consumo drogas, mis hijos tampoco y esta casa se respeta, si vos querés ir a drogarte, te vas a drogar a un puticlub, acá adentro no. Entonces, dijo, bueno, le digo, fíjate, le digo, a ver, mostrame tus bolsillos, si no tenés nada de los bolsillos vas a entrar. Entonces, eso fue en el garage. Entonces, yo tenía el auto como a dos metros mío. Digo, si no tenés nada de los bolsillos, entrás. Él me puso un bolsillo, yo le metí la mano en el bolsillo, no tenía nada, cuando le voy a meter la mano en el otro bolsillo, me agarró y me hizo ¡pá! y me empujó contra el auto. Yo estaba embarazada de dos meses y medio. Entonces, ahora tendría un hijo de 12 años. Dios, pero eso, y él lo supo, sabía que estabas embarazada, supongo. Sí, obviamente que sabía. Obviamente. Obviamente que sabía que estaba embarazada porque él hablaba con Nicodás Husspiller, le decía que se haga un análisis de tal cosa, tal otra, o sea, Husspiller está de testigo, si yo querría llamar a un testigo, puedo llamar a Husspiller. Entonces, me empujó contra un auto, embarazada de dos meses y medio, se fue de la casa, esa noche no durmió en la casa. ¿Y vos qué tuviste? Ahí mismo tuviste. No, yo me metí en la casa, me fui a dormir y al otro día vino la masajista, me hice un masaje, como siempre, en el pasto con una toalla, que venía la chica todos los días, y cuando me está haciendo un masaje le digo, pará, 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 que siento todas las piernas calientes. Yo sentía todas las piernas como si fuese un río caliente. Y me miro así, estaba toda llena de sangre. Y le digo, no, 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 no me hago más el masaje, no me hago más el masaje. Entré rápido, corriendo, me puse una toalla, agarré un montón de papel higiénico porque no sabía ni dónde estaba el algodón, porque estaba desesperada, porque tenía una hemorragia. Le dije, Charlotte, Charlotte, acompáñame ya mismo. Me vestí rápido así, le digo, acompáñame, un taxi, un taxi. Y Charlotte estaba ahí, y llamé por teléfono al taxi, y me fui sola a una clínica que se llama USP. Me voy a la clínica USP y le digo, tengo una hemorragia. Bueno, subo al cuarto piso. Me voy al cuarto piso. Con la hemorragia me hace una ecografía y me dicen, antes de que me haga la ecografía, con Charlotte así sentadita las dos, me dice, vaya y espere. Que había, bueno, me tocaba, o sea, me tocaba a mí, ¿no? Espero. Y antes de eso, lo llamo por teléfono y no me contestaba, no me contestaba, no me contestaba, porque yo no sabía dónde estaba durmiendo. Entonces, no me contesta, no me contesta, hasta que me contesta. Cuando me contesta, le digo, estoy acá en la clínica USP, por favor, ¿podés venir? Tengo una hemorragia. Vos ayer me empujaste. Y me dice, no te hagas la víctima. Vos debés de ser, vos debés de ser una de las hijas de puta que le gusta hacerse la víctima. Pero qué increíble. Me entro, me hace la ecografía, me hace la ecografía y el hombre me dice, mirá, vení el lunes, era un sábado, hacer reposo, tirate de la cama. Y le dije, mirá, yo no puedo tirarme de la cama porque estoy sola, tengo tres hijos que son menores y tengo a mi marido que no sé dónde está. Y no está en mi casa y no tengo a nadie. Yo no me puedo tirar de una cama y las dos señoras que tengo que, no me van a cuidar, ¿entendés? Las señoras que tengo trabajando en mi casa. Y te quedaste en la clínica. Entonces, ¿qué hago? Le digo, en Estados Unidos, me darían una inyección para que se quede el bebé y si no, me harían algo para ayudarme, ¿entendés? O sea, o se queda el bebé o no se queda el bebé, pero me tenés que ayudar, vos sos el médico. Claro. Te estoy explicando la situación en que estoy. Tengo un marido que debe estar tirado por ahí en algún puticlub, drogado. Le digo, y yo estoy con tres menores y si me tiro a dormir, hoy que es sábado, domingo y el lunes, me quedo muerta en una cama, mis hijos se van a quedar solos y yo no puedo permitir que mis hijos se queden solos. Entonces, como no puedo permitir que se queden solos mis hijos y estoy sola, me lo tenés que arreglar ahora, esta situación. Y me dijo, yo no puedo hacer nada, volvé el lunes que te hago un legrado. Y le digo, ¿qué es un legrado? Y me dice, un legrado es un aspirado. Un legrado es como un raspaje, me dijo. Ah, sí, sí. Entonces, le digo, ¿cómo un raspaje? Y me dice, sí, 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 andá a hacer reposo y vení el lunes y te hago un raspaje, pero acá se llama el legrado. Le dije, no, no, yo no puedo, yo esto lo tengo que arreglar. Y me fui llorando con Charlotte en un taxi hasta un bar que se llama Lepanto, me senté en Lepanto, me tomé una Coca-Cola, me comí medio sándwich y dije, yo esto lo tengo que solucionar. No sé cómo lo voy a solucionar, porque era un sábado y yo iba a un ginecólogo que se llamaba Clínica Titanium y la Clínica Titanium estaba cerrada, es el sábado. Mi ginecólogo no trabajaba un sábado. Entonces, llamé a mi ginecólogo y le digo, mirá lo que me pasa, me pasa esto, esto y esto. Bueno, me dice, hay una clínica de Málaga, fíjate y andá. Entonces, le digo a Charlotte, ¿quién me lleva? ¿Quién me lleva? Porque estoy sola, no tengo quien me lleven a Málaga y me tienen que hacer algo y vos sos chiquita. Entonces, es como que, ¿qué hago? Como voy sola, no puedo ir sola. Entonces, enseguida pensé, Mauricio, si me podía acompañar. Y Mauricio me dijo, obviamente que te voy a buscar y te voy a acompañar. Entonces, fui a la clínica, llegué, firmé todos los papeles, pedí por mi abuelo, le pedí a mi abuelo, por favor, que mi abuelo había fallecido, le pedí a mi abuelo que me proteja. Firmé todos los papeles, Mauricio así esperando, Charlotte también esperando al lado, y firmó todos los papeles y el médico me mira y me dice, no habrás comido, ¿no? Y le digo, mirá, me tomé una Coca-Cola Light y comí medio tostado. Y me dijo, bueno, entonces, me dijo, te lo voy a tener que hacer sin anestesia. Y me tuve que comer un aspirado sin anestesia, que no se lo deseo ni a mi peor enemigo, ¿entendés? Y después estuve 40 días tirada en una cama, y en 40 días no vino a mi casa a verme. Y yo tirada en una cama. Ah, bueno, tenés que separarte. ¿Entendés? ¿Qué querés que te diga? No podés aguantar esto. Las mujeres van a hacer una revolución, las que te oigan. No se puede. Entonces, después de aguantar tanta cosa, me parece que estoy muy mal pagada, ¿entendés? Y me hace cosas muy feas que no las tendría que hacer un marido. Jamás las tendría que hacer un marido. Pero por eso largalo como marido, que haga lo que quiera, qué sé yo. Yo no me quiero, no puedo, en fin. Sí, estoy hablando como si fuera en el living de nuestra casa, como una amiga. Pero la verdad me entristece. Y ahí tengo a Mauricio de testigo. Porque que me llevó fue Mauricio y mi hija Charlotte, que estaban los dos así esperándome. Y yo hoy tendría un hijo de 12 años. O sea, me empujó por un paquete. No entiendo cómo le podés perdonar todo eso, Mariana. No lo entiendo. Me empujó por un paquete de cocaína. Pero por eso... Me agarró y me empujó, le importó nada que esté embarazada de dos meses y medio. O sea, él va a tomar mi bebé. Es así de simple. Porque si no hoy tendría un hijo. Y para mí un hijo es un tesoro. Caga más que para él no. Yo te digo, no sé, estoy como de... Estoy de cama, no sé. Nunca en mi vida pensé... Y no hay más nada para contar. No, 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 pero nunca pensé... Bueno, hay cosas, pero no te... Yo sé, no lo conozco a Claudio. Nada más que hola, de lejos. Pero nunca, nunca me lo imaginé así. Un chico que era... ¿Y vos viste cómo lo trató el periodista el otro día? No le contestaba. No, no le contestaba, no. Le dobló toda la mano al periodista. Ah, eso no lo vi. Sí. Yo veí que le hicieron una nota y que él no contestaba y dijo no te voy a contestar nunca. No, 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 le agarró la mano y le tiró un manetazo súper agresivo y después le dobló toda la mano al periodista. O sea, el tipo es un agresivo. O sea, es agresivo. Bueno, por eso, tenés que rajar de al lado de él. Basta. ¿Qué más querés que te haga? No, 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 en realidad yo no quiero que me haga más nada. Por eso. Ya bastante con todo lo que me hizo. Por eso. ¿Te parece poco? Tenés que... Yo, no sé si hago bien decirte esto o no, qué sé yo, pero la verdad yo me iría de una persona, al lado de una persona así y no podría estar un minuto más. En realidad lo que tendría que hacer es internarlo, así yo me quedo con la gira. Pero basta de internarlo. Lo internaste 40 veces. Y bueno, pero lo interno, ¿entendés? Y después que haga lo que quiera, pero sano. O sea, porque mis hijos, imagínate, mis hijos me van a echar en cara todo el tiempo que yo no hice nada. No les sirve internarse. Porque a los cinco minutos de otra vez no les sirve cuando es así. Y vos no podés sufrir más. Un día te va a arrancar un ojo. Es ridículo. No, en realidad no quería arrancarme un ojo. Me quería arrancar la cabeza porque decía que mi cabeza iba a rodar. Te confundiste, Susana. Bueno, mirá, pero en cualquier momento, mirá, esas cosas uno nunca sabe. Pero yo haría eso. Ese es mi consejo de amiga. Igual ahora, si quiero, o sea, a mí esto me pasó el año pasado. Yo tengo más fotos cuando estaba golpeada. O sea, si yo quiero, mañana voy y lo denuncio. Y bueno. ¿Entendés? Que nunca lo hice. Pero escúchame, hacelo, hacelo y bueno, y después se hace la separación. Dura un divorcio. No te voy a decir que no dura. Dura, por lo general. Si no hay una... Es que normal que va a durar si tiene todo escondido. O sea, yo no sé ni dónde está la plata, no sé nada. Con los divorcios que hizo en 30 años, obviamente que el divorcio le va a durar. Hay que buscar la plata de 30 años. Es medio difícil. Pero por ahí, por ahí, no debe tener nada su nombre. Pienso que no es nada imposible. No, seguramente que no. Tomás un abogado... Creo que tu abogado es burlando, ¿no? No, 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 ese es el abogado de él. Ah, perdón. El tuyo, el tuyo... No, no, Fer no, Fer no es mi abogado. Ah, bueno, Fer, perdón. No, 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 no. No, Dragani es mi abogado. Ah, bueno. Bueno, agarrás a tu abogado y le decís... Sí, también me puedo agarrar cinco abogados si quiero. Lo que quieras. O sea, cinco o cinco abogados o diez abogados y digo, bueno, miren, este hombre en 30 años hizo todas estas cosas. Bueno, ya te están escuchando. Busquemos dónde están. Ya te han escuchado hoy, te han escuchado hoy, más cosas no puede haberte pasado. Yo estoy hecha, no sé, te juro que estoy así. Podés conseguirte diferentes abogados y darle a diferentes abogados cosas. Podés tener varios... Podés tener diferentes temas, obviamente. Es mejor. Bueno, ponés un investigador que vea dónde tiene las... Sí. No sé, no sé. En realidad pienso que yo merezco ser feliz. Pero por supuesto. Porque me hizo muchas. Y yo siempre me comporté muy bien con él. Mi amor, 30 años hace que está con eso. Muy bien con él. Muy bien con él. Pero no puede ser... Y pero vos pensás que bien de la cabeza no puede estar el momento que él lleva a su hijo a un barco y después lleva a su prostituta, a una prostituta drogadicta al mismo barco. ¿A qué hijo le llevó? ¿A Axel? Alexander. Alexander. Ah, Alexander, perdón. Yo me enteré por Debrito. Yo me enteré de todo esto porque su prostituta drogadicta cuelga en Instagram todas las cosas. Por eso me enteré. Si no, no me entero. ¿Una foto en los barcos? No, me enteré por culpa de ella. Si no, ni me entero. Si ella no cuelga nada, hubiese sido mucho más prolija. Yo no me hubiese enterado de nada. ¿Entendés? Entonces lo que está buscando ella es fama, fama. Y no tengo que denunciar a nadie porque él tiene un entorno, él hace negocios con un entorno que es jodido. Entonces, el entorno del jodido, si en realidad ahora se van a meter en un problema porque van a tener problemas, el entorno del jodido, se lo tienen que decirle muchas gracias a la prostituta. A mí no me digan nada, ¿entendés? Porque yo me enteré por la prostituta. Bueno, no sé si voy a poder seguir con el programa. No, estoy sufriendo por vos. Te juro, no puedo ver una mujer... Bueno, nadie puede ver una mujer maltratada, golpeada, qué sé yo. La verdad que Mariana, ojalá pueda salir de esto porque no se puede sufrir. En realidad... La vida es muy corta, muy corta para que sufra. Vos pensá esto, en realidad el que tendría que salir de esto es él. Pero no va a salir. Como persona, o sea, como persona, porque es una persona que anda violenta por ahí por la calle. Pero no le pidas a una persona que... O sea, el que tiene que salir es él, al menos por sus hijos. Si no le importa nada de mí, porque ya me di cuenta que no le importa nada de mí, y nunca le importó nada de mí, si no me hubiese cagado de palo, si no me hace perder un hijo, si no, no me hace toda la mierda que me hizo. Sí. ¿Ok? Entonces, si a él no le importa de él, le tendría que importar de los tres hijos que tiene ahí. Que andás a ver si no tiene otros hijos por ahí. Tendríamos que invitar a todas las mujeres que tienen hijos de Claudio Canigia y están calladitas la boca, tendrían que salir todas al ruedo. Bueno, tendrían que apoyarte. No, obviamente. Obviamente, porque capaz que tiene 10 hijos por ahí. No, eso no... Bueno, no sé, yo no puedo opinar más. Ya opiné demasiado. No sabemos. Mi consejo es que la vida es muy corta y que tenés que ser feliz. No, la vida es muy corta, obviamente, que tengo derecho a ser feliz. ¿Pero cómo? Tengo derecho a ser feliz porque yo busco familia. ¿Qué haces? Yo no busco tener un tipo, otro tipo, otro tipo, otro tipo, otro tipo. Yo busco tener una familia. Y siempre me gustó la familia. Bueno, pero él... ¿Entendés? Bueno, a él no le interesa la familia. Y los chicos ya son grandes. ¿A él no le interesa la familia? Y tiene sus trabajos. Y, bueno, pero escuchame una cosa. Es muy triste, imagínate. Prostituta, drogadicta, hoy te vas a dormir. Te drogas, te drogas, te drogas, te drogas. Alcohol, 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 alcohol. ¿Ok? Fie esturri. Después, al otro día, te levantás y me parece que es muy triste. No tenés que tener nada adentro, ¿sabés? Ya lo sé. Para hacer siempre esa vida una porquería. Yo tengo derecho a ser feliz, Susana. Pero, pero... Y tengo derecho a formar una familia con alguien que me respetara. Vete como yo respeto. Pero, por supuesto... Porque yo soy una mujer que respeta. Pero sí, sí, ya me convenciste. Aparte, para mí lo más importante es cortar la agresión, vivir feliz, gozar de la vida, gozar de todo. Aparte, no sé para qué me quiere, ¿entendés? ¿Para qué me quiere? ¿Sabés para qué me debe de querer? Como saben que yo soy la única persona que toda la vida lo cuidó y que toda la vida lo salvó, me debe de querer para que el día que le pase algo, yo le haga de enfermera. Para eso me debe de querer Claudio Canigia. Claro, obvio. No sé, no sé, no sé. Bueno... Para que lo cuide. ¿Cuánto estivo y vos juro? ¿Una hora? Una... Ay, Dios mío, tengo... Tengo todo el programa para seguir. Seguiría hablando con vos, pero yo te quiero ver feliz. ¿Qué vas a hacer? Feliz. Obviamente. Feliz. ¿Hasta cuándo te quedás? Me quedo pocos días. ¿Pocos? Sí. ¿Te dicen? Me quedo pocos. Fuerza, Mariana. Eso es lo que queremos. Me quedo pocos días. Exactamente. Me quedo pocos días. Fuerza, Mariana. Gracias. Sí, tengo que ir. Espera, voy a parar para no pisar. Vale, sí. Te quiero mucho. Ahora sentate. Ahora te acompañan los chicos. Voy para allá. Marcelito la acompaña. Marcelito te acompaña.